Música ¿Están todos sordos, pendejo? ¿Están borrachos? No, sos un vago, sos un atorrante, no dejás dormir a los vecinos No, sos un atorrante, no dejás dormir a los vecinos No, sos un atorrante, no dejás dormir a los vecinos ¡Vamos, sos un atorrante! No, no, no. Muevan el culo las guachos, muevan el culo las guachos. Así, hoy sí, mami. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, pa' que se me destangue. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, dale, dale, mueva el culo, dale. Es que no hace algo a que salga del baile, pa' que almas. Así, hoy sí, mami. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, pa' que se me destangue. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, dale, dale, mueva el culo, dale. No sé lo que pasó, qué fue lo que pasó. Fumamos, tomamos y todo se repudrió. Culo, todos los pierneros con las manos en el aire. Y ahora lo bailan las guachos del baile. Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire, pa' que se me destangue. Mueva el culo, 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 culo. Culo pa'l aire. Tomo de noche, fumo de día. Palmas arriba los que siguen de gira. Tomo de noche, fumo de día. Palmas arriba los que siguen de gira. Es que no haces palmas, que salga del baile Palmas Así, hoy sí mami Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire Pa' que se me destangue Culo pa'l aire, culo pa'l aire Dale, dale, mueva el culo, dale No sé lo que pasó, qué fue lo que pasó Fumamos, tomamos y todo se repudió Todos los fielderos con las manos en el aire Y ahora lo bailan las guachas del baile Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire Pa' que se me destangue Cuevas, culo pa'l aire Tomo de noche, fumo de día Palmas arriba los que siguen de gira Tomo de noche, fumo de día Palmas arriba los que siguen de gira Culo pa'l aire, culo pa'l aire, culo pa'l aire Pa' que se me te estangue Culo pa'l aire Ah, sí, hoy sí, eh Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba Culo pa'l aire Culo pa'l aire Culo pa'l aire Culo pa'l aire Hoy sí, eh Hasta luego